Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal del 2 al 8 de abril. Antes de comenzar te quiero invitar a que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que va a aparecer en la caja de descripción de este video o bien en mis redes sociales. Recuerda comentar, compartir y suscribirte a este canal. Para ti Virgo, en esta semana el universo te dice que en la cuestión económica ha llegado el momento de concretar todos y cada uno de los negocios que tienes pendientes. Ha llegado el momento de entregar tu trabajo realmente como tú lo sabes hacer en ese lugar en donde se te ha permitido poner en práctica toda esa experiencia adquirida de otros nuevos lugares. Tú tienes el don del convencimiento. Este maravilloso don te va a llevar al éxito y a la prosperidad para esta semana signo de Virgo. En el mensaje angelical te dicen los maravillosos ángeles de luz que no pierdas tu encanto. Sonríe, exprésate de la mejor manera esta semana. Los ángeles te van a estar acompañando, te van a llenar de luz, de éxito, de prosperidad. Tú tienes el don de la palabra. Eres una persona encantadora, maravillosa. Que a los lugares en donde tú te postras llenas de luz, de éxito. La gente te voltea a ver. Agárrate de esas herramientas espirituales que esta semana los ángeles te van a poner para que puedas llegar a concretar todo lo que ha estado pendiente. Todo lo que tú pidas en esta semana se te va a conceder desde la gracia divina de el éxito, la prosperidad, el amor, la salud física, mental y espiritual. Síguete conduciendo bajo el margen de la verdad, de la integridad y vas a ver cómo esta semana vas a obtener muy buenos resultados en cada uno de los ámbitos en los que te desenvuelvas signo de Virgo. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento de que seas creativo, de que seas creativa con esa nueva persona que el universo te ha puesto en tu vida. Tienes una nueva oportunidad en esta relación que apenas está comenzando de que muestres esa creatividad con esa manera de ser tuya que te caracteriza en el aspecto de la coquetería, en el aspecto de saber conquistar. Tú eres una persona que sabe conquistar a la persona que tienes delante de ti. Muéstrale lo mejor de ti, muéstrale lo mejor de esta persona que está delante de ella, delante de él, para que esta relación empiece a fluir de la mejor manera. No te limites en cuestión de demostrar tu amor, de demostrar esa galantería, de demostrar esa persona cariñosa de la cual se te ha caracterizado. Ha llegado el momento de dejar tus miedos atrás y de emprender este nuevo camino en esta ilusión que el universo te está poniendo. Es una ilusión en la cual ya estaba muerta por esas relaciones pasadas. Hoy tienes una nueva oportunidad de volver a ser tú en el amor, de volver a sentir y permitirte que el amor entre nuevamente a tu vida. Si ya estás en una relación de matrimonio, compartiendo el mismo techo con alguna pareja, muestra esa creatividad, revive ese amor, revive esa chispa la cual se ha ido perdiendo por el paso de los años, el paso del tiempo, las angustias, las preocupaciones. Deja todo eso a un lado, vuelve a ser una persona encantadora. Desbócate en atenciones hacia la persona con la cual tú decidiste compartir tu vida. Si aún no estás en una relación, es el momento de que le pidas al universo que te permita conocer el amor indicado. En el momento en el que tú le pidas al universo este maravilloso favor, entonces vas a poner todo ese encanto, vas a tener la nueva oportunidad de demostrarte a ti que puedes volver a darte la oportunidad. Ha llegado el momento de que olvides esas vidas pasadas, esas relaciones, en donde poco a poco ese brillo se fue perdiendo y quedaste totalmente devastado, devastada, sin ganas de volver a experimentar. Pero ha llegado el momento en el que esa luz te va a bendecir y nuevamente el amor llegará a tu vida, signo de Virgo. En la suerte te dice el universo que tu día de éxito, de prosperidad, en donde esa gente va a poder ver ese encanto, ese brillo que te caracteriza, será el día miércoles. El color que te va a dar esa luz, ese brillo va a ser el color azul, como un príncipe, como una princesa. Tu número de la suerte es el 11. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo que traigo para ti esta semana, del 2 al 8 de abril. Me gustaría que me comentaras qué te ha parecido este video, qué ha sucedido en tu vida a partir de que escuchaste este maravilloso horóscopo. Y bueno, pues aquí seguimos con los horóscopos semanales. Espero te haya gustado. Yo me despido desde la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y hasta la próxima.